¡Hey bonés! Aquí Beprogrammer en un nuevo vídeo de Minecraft de Kibe y chicos estamos de vuelta en un nuevo vídeo para un sombrero completamente gratis y antes que nada si notáis algo raro es que han pasado cosas han pasado muchas cosas y entonces he tenido que mover el setup y todo esto y lo que os voy a enseñar hoy es cómo conseguir un nuevo sombrero gratis y es dándole aquí a Insane Crafts le damos y hat un locket veis y nada esto pasáis de esto lo quitáis y vais a sombreros directamente y tendréis este nuevo sombrero que es una cabeza de dragón a ver por la espalda es así no lo puedo enseñar mejor pero bueno esto sería todo el vídeo de hoy es este sombrero gratis que es bastante de hecho mira es de este dragón de aquí bastante guay y está guay que hagan estas cositas mira aquí tenemos a bboy y nada chicos nos vemos en la próxima y ya he vuelto ya he vuelto chicos he vuelto así que nada, chao chao chaito